Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi La pura de esta realidad Y el corazón me suplicó que te buscaran y te diera mi querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya vez dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, puerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué grave error, qué grave error, volverte a ver Para sentirme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Burlándose de mí las horas que se han muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya vez dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, puerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Por tú Amén.